¿Cuáles son los nuevos proyectos musicales de Ángel Ríos? Bueno, muchas gracias por esta bella oportunidad que me da aquí a Villa Visión de informar a toda la gente linda de aquí de Villanueva y sus alrededores que estamos en este momento promocionando nuestro nuevo material discográfico en nuestro nuevo CD de Navidad que se llama De Amor y Navidad con bellos temas seleccionados para esta época navideña como Jingle Bell Rock, Noche de Paz, Ángeles Cantando Stan El Año Viejo por ejemplo también, que es un tema muy alegre y también algunos temas románticos lindos por ejemplo de Andrea Bocelli como Portivo Laré y el tema de la película El Titanic Este material ya está disponible para todos los amantes de la música en especial los amantes del violín La verdad que sí, este es un CD muy bonito que puede estar a la disposición de todo el mundo porque le puede servir por ejemplo cuando en el momento de tenerlo de fondo en la casa por ejemplo una música así ambiental bonita puede ser un bonito regalo de Navidad para un buen amigo a veces la gente regala una agenda, regala alguna tarjeta por ahí y la verdad que puede cambiar este año y regalar algo diferente un CD de Ángel Ríos para que sus amigos lo puedan disfrutar y allá pueden ponerlo en el carro pueden tenerlo de fondo en una cena navideña también y le va a servir de muchas maneras Y los hondureños debemos de consumirlo nuestro en especial usted que ha puesto en alto el nombre de nuestra querida patria Honduras afuera de nuestras fronteras Bueno, la verdad que sí en la medida que nosotros vayamos reconociendo lo bueno que tenemos en nuestro país y que podamos apoyarnos entre nosotros creo que vamos a empezar a crecer de hecho esa es la manera que han crecido los países europeos los países asiáticos ellos consumen lo que su país produce entonces este es un bonito material quiero mostrarlo aquí este CD es un fino CD con un bonito diseño como pueden ver ustedes aquí al otro lado pues tiene incluso aquí pues ustedes pueden ver la contraportada es una mesa donde sale un violín y una taza de café ahí haciendo alusión pues como que es un relajamiento es un momento de esparcimiento ¿Cuál es el valor de Río? El valor ahorita bueno para el público es de 250 lempiras de este CD y verdad el precio normal en San Pedro Sula es de 300 pero ahorita lo estamos dejando en promoción aquí en Villanueva en 250 Causó sensación su presentación en El Sanador un salón ejecutivo en Villanueva bueno a través del programa Sentimiento Interpasado que conduce el profesor Mermin Guzmán y que entonó la canción el himno ícono de Villanueva si bueno la verdad que traía esa sorpresa como quien dice ese as bajo la manga y fue una jornada muy bonita yo creo que todo el público que estuvo presente ahí lo disfrutó tanto lo que estaba ahí como lo que estaban viendo a través de de Villavisión por la televisión verdad pudieron ver digamos el estreno de esa pieza que es una pieza por excelencia de Villanueva de la profesora Conchita Morel ¿verdad? a quien mando un saludo muy especial y la felicito por ese bello tema que viene a engalanar pues a todas las virtudes de esta vieja ciudad con un informe de Barrio Sin Cámara Douglas Padilla Villavisión Noticias de la profesora Conchita Morel 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 ¡Gracias!